Y les damos un aplauso para todos los beneficios de la educación de nuestros vecinos. Pues enseguida, señoras y señores, me voy a permitir mencionar de uno en uno a los becarios, así que sean tan amables de cuando escuchen su nombre, pues suban al escenario para que nuestra alcaldesa y los funcionarios que la acompañan hagan entrega de su beca respectiva. Vamos a comenzar con Alicia Loreley González Ponce, ella es estudiante de bachillerato y le hará entrega de su beca la licenciada Ebení Parra Álvarez, nuestra alcaldesa. Bueno, voy a mencionar por el espacio en donde están sentados, vamos a llamar a Fátima Windifer Hernández Ramírez, ella también es bachillerato. Windifer Hernández Ramírez, le va a entrar a la licenciada Elena Segura Trejo. Llamamos por esta área de la vida a Jesús Vázquez Fernández. Él está en el nivel de licenciatura y le será entregado su beca por la licenciada Anaceli Moreno I. Llamamos enseguida a la licenciada Nelly Rodas de la Torre, ella también está en el nivel de licenciatura y le será entregado su beca por el licenciado Enrique Tawada Sánchez. Invitamos en nuestro escenario a María Beatriz Balcazar Trujillo, ella ya está en la maestría y le hará entrega el licenciado Óscar Rogelio León Rodríguez. Llamamos a Pérdola Berenice Rivera Pineda, que también está haciendo su maestría, va a ser su maestría. La licenciada Elena Segura Trejo le hará entrega de su beca. Un aplauso muy bonito, el primer doctor. Y por último lloramos a Carlos Alan Gutiérrez Casso, está en el doctorado ya en este nivel maravilloso. la licenciada Evelyn Parla Álvarez, nuestra alcaldesa le hará en una casa de su década es una empresa simbólica naturalmente pues ahora si les damos un aplauso lleno de generosidad a los secretarios que han recibido prácticamente la mano de nuestra alcaldesa y de los secretarios